Mami, yeah, my love, cato, yeah Mami, dime qué demonios debería hacer, wow Para olvidar el aroma de tu piel, yeah Eres hermosa como un aterricé Mami, volví a soñar contigo ayer, yeah El arte perfecto formado de mujer, yeah Todavía no sé por qué fuiste con él, yeah Busco tu mirada en medio de mi show Ven cuéntame tus planes de hoy Me dejó hipnotizado todo su flow, yeah Hueles a Chanel con Christian Dior De mis canciones quiero tu voz Quiero que estés siempre conmigo, yeah Sabes que te amo, siempre te lo digo Usas mis brazos como un abrigo No te extraño, pero nunca te olvido Te haría un me pregunto qué es lo que pasó Tal vez fue lo mejor para los dos Espero donde este sea mucho mejor, yeah Mami, dime qué demonios debería hacer, wow Para olvidar el aroma de tu piel, yeah Eres hermosa como un aterricé, yeah Mami, volví a soñar contigo ayer, yeah El arte perfecto formado de mujer, yeah Todavía no sé por qué fuiste con él, yeah Dime qué tengo que hacer para poder olvidarme tu piel Tengo que aprender a dejarte y no joder Llevo semanas sin poder dormir Con el insomnio y lo hace morir Me quedan trenzas para ir hacia ti Y pedirte que te quedes aquí Dime a qué foto le lloro Si no tenemos ni una Si supieras como toda esta mierda a mí me frustra Ahora me queda tu beso En la colilla de un cigarro Me estoy perdiendo en excesos Ahora somos dos extraños Este patín no hay otra más Where you are, ¿dónde estás? Mami, dime qué demonios debería hacer, wow Para olvidar el aroma de tu piel, yeah Eres hermosa como un aterricé, wow Mami, volví a soñar contigo ayer El arte perfecto formado de mujer Todavía no sé por qué fuiste con él, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video